de radio, la fuente musical. Es tiempo de escuchar el panorama nacional directamente desde Colombia con nuestro Panorama Nacional Noticias RPTV, dirige Daniel Muñoz Bienvenidos al Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV de la mañana, yo soy Jair Díaz, como siempre, un gusto y un placer estar con todos ustedes. Comenzamos Un ataque con explosivos contra una comisión judicial se produjo en la zona rural de Tibú, en la región del Catatumbo, ayer en el norte de Santander. Las autoridades reportaron que la acción violenta se registró cuando al paso del vehículo Buceta, en el que regresaban de la inspección de dos predios y que era escoltado por miembros del Ejército Nacional y la Policía. Allí activaron una carga explosiva que dejó dos personas muertas y once más heridas. Panorama Nacional Noticias RPTV, dirige Daniel Muñoz Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Bienvenidos a este Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV. Para hoy, martes 16 de junio del 2020. Soy David Parra y para mí es un gusto estar con todos ustedes. Panorama Nacional Noticias RPTV, dirige Daniel Muñoz En el municipio de Leiva se adquirieron 100 a un precio unitario de 48 mil pesos. En otro ejemplo, en Villanueva se compró una cantidad similar pero con un valor de 27 mil pesos y en el municipio de Leiva se adquirieron a 24 mil pesos. Es por esto que la Auditora General de la República, la doctora Alma Carmen Sarazo, hace un llamado a los entes de control territoriales para estar muy atentos a todos los movimientos de la contratación en el país. Es absolutamente inaceptable que gobernantes y servidores públicos, que son quienes deben estar en momentos como estos del lado de sus comunidades, proporcionando ayudas y soluciones para los sectores más vulnerables, se aprovechen de la emergencia y sean los primeros saqueadores de los recursos con los que deben atender la crisis. Y es por eso que la Auditoría General de la República hace una invitación a todos los ciudadanos a que participen en las veedurías ciudadanas para así ser todos responsables y cuidar los recursos de todos los colombianos. Y hasta aquí este Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV. Soy David Parra y para mí fue un gusto estar con todos ustedes. Hasta pronto.